¿Cómo va el tren interurbano que conectará Toluca con la Ciudad de México? El gobierno federal autorizó 950 millones de pesos más para terminar varias obras que van desde la Estación Santa Fe hasta Observatorio, como la construcción de los viaductos especiales, las salidas del túnel de observatorio, la instalación eléctrica y de vías. También será el colado de losas y el montaje de dobelas. El tren interurbano irá de Observatorio a Sinacantepec en 39 minutos, con 4 estaciones intermedias, Santa Fe, Lerma, Tecnológico y Pino Suárez. Dará servicio a 230 mil pasajeros al día y reducirá la circulación de 13 mil vehículos diarios. Se espera que se inaugure en 2023.